Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estoy aquí en el cine. En una hora y unos minutos empieza la película de Venom Light of the Carnage. Y amigos, así como dice en la descripción de este video, voy a grabar mi reacción a la escena post-creditos de Venom Light of the Carnage, ya que se ha estado rumoreando de que va a ser una escena emocionante. Más o menos creo que me convidó unos spoilers, pero... Pero fuera de contexto. He hecho lo mejor posible para evitarme spoilers, neta. Y bueno, ya voy a poder disfrutar de la película. He comprado una entrada para tarde, como 5 de la tarde, más o menos por ahí, si es un punto, para poder disfrutarla ya que me he hecho tarde en algunas actividades y pues para disfrutarlo como se debe, como Dios manda. Y pues sí, estoy emocionado por la película de Venom, me gustó bastante la primera película, que sí, ellos tienen sus errores, pero no importa. Un fan, siempre están las buenas y las malas, asiste gente. Después de la introducción del intro, ya empezarán las reacciones. Así que mientras tanto, pre-reacción, pre-película, pre-reacción de película. Aquí estoy, estoy emocionado, estoy esperando. Ya me encuentro en el cine, y ahora sí, a esperar la película. ¿Los veo o los escucho? Diablo. Ya me van a escuchar cuando ya salgo la agenda post-creator. Estoy emocionado. Bueno, nos vemos en un momento. Ah, y recuerden que este video tiene free spoiler, así que si todavía no han visto Venom Later, regardless, vayan a verlo a su cine más cercano, gente, porque estoy seguro que valdrá la pena ver esta película. En serio, va a valer la pena. Eso creo. No, sí, estoy seguro, estoy seguro. Estoy seguro. Si saben cómo fue la primera y les gustó, la segunda les va a caer bien. Eso, esa es mi proyección. Así que, pues sí, ahora sí, estoy emocionado. A esperar que pase ya el tiempo rápido. Aunque esto ya lo van a ver cuando ya lo había visto, pues no, este video. Pero bueno, ahora sí ya, a esperar para la película. Los veo en un momento. Ahora sí, amigos, de veritas, de veritas, ya voy a entrar a ver Venom Later, Reconash en 5 minutos. Ah, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Y sí, puede que algunas personas no les emocione tanto esta película, pero fuera de la escena post-creditos, he esperado bastante esta secuela. Han pasado 3 años y se ha retrasado más de un año entero. Así que, aquí voy, Lerga Reconash. Here we go. Ok, ok, gente, ya empezaron los créditos. Estoy sentado. Estoy flipando con la película, güey. Qué hermoso, qué hermoso. Me encantó, me encantó, güey. Ay, no, pues qué. Oye, ¿de verdad o sí o no? No, es verdad o no. ¿De verdad o no, güey? No, es verdad o no, es verdad o no, no, güey. No, no, es verdad o no. Que sí sea, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Que sí sea. Ay, sí es, ay, sí es, sí es. Estás embarazada. Estás esperando un hijo mío. Por favor, por favor, por favor ¿Cómo esta telenovela? ¿Sí? ¿Sí? No está tomando en cuenta los sentimientos de Maximiliano Bueno, entonces no le hubiera ocultado ese secreto tan grande, ¿no? Todos tenemos un pasado, Eddie ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú me estás escondiendo algo? Todos han pasado 80 mil millones de años de conocimientos de la colmena que abarcan universos Harían explotar tu ridículo cerebrito ¿Qué? ¿De por qué estás hablando? O sea Pues déjame darte una muestra Una pequeña fracción de las cosas que los simpiontes hemos experimentado ¿Listo, Eddie? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, no, no No, no, no ¿Qué pasa que es? Se desató el multiverso, wey Se desató el multiverso Ay, la madre Yo no fui Se desató el multiverso, wey No me jodas A la me jodas A la me jodas Pero quédense tranquilos A su gente Ay, no me jodas Ay, no me jodas Ay, no me jodas Ay, amigos Que locura, en verdad Miren Me quedaba en el cine Solo, último Para ver todo el final de los créditos En serio, ¿qué onda? ¿Cuáles son los dos créditos, gente? Ahora sí me voy a casa Este ha sido un gran día para recordar Ah, y Spider-Verse confirmado Solo Viní ¿Sí? Viní gusto Gálaga Viverse,Mm Plan Stern